Hola, hola, sí. Sonido 1-2, hola, 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 sí. Oh, sobrillante, se están derramando los jugos de plata, lo están amparando. Oh, sobrillante, se están derramando los jugos de plata, lo están amparando. Tanto cubo y de borrón, de ningún placer me prego, la vida es una ilusión, la vida siempre se vive. Oh, sobrillante, se están derramando los jugos de plata, lo están amparando. Oh, sobrillante, se están derramando los jugos de plata, lo están amparando. Oh, sobrillante, se están derramando los jugos de plata, lo están amparando. Oh, sobrillante, se están derramando los jugos de plata, lo están amparando. Oh, sobrillante, se están derramando los jugos de plata, lo están amparando. Dele, lele, 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 lelele, lelelele y cosas brillantes Las mujeres estas larvas, son bonitas y bailan bien Pero tienen un defecto que con todo el mundo se ríe El pozo brillante, cena de la mano, los jugos de plata que están amando. El pozo brillante. El pozo brillante, cena de la mano, los jugos de plata que están amando. El pozo brillante. El pozo brillante, cena de la mano, los jugos de plata que están amando. Mujeres de tal agua son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que con todo el mundo se ríe. El pozo brillante, cena de la mano, los jugos de plata que están amando. El pozo brillante, cena de la mano, los jugos de plata que están amando. Mujeres de tal agua son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que con todo el mundo se ríe. Mujeres de tal agua son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que con todo el mundo se ríe. Mujeres de tal agua son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que con todo el mundo se ríe. No pide el tigre, yo no lo vi No pide el tigre, yo no lo vi Ese tigre está en la igua y lo tiene que quemar No pide el tigre, yo no lo vi Ese tigre está en la igua y lo tiene que quemar No pide el tigre, yo no lo vi Con su pinta melodita y lo tiene que botar No pide el tigre, yo no lo vi Y en el 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 Yo vi, yo vi del tigre No pide el tigre, yo no lo vi Ese tigre está en la igua y lo tiene que sacar No pide el tigre, yo no lo vi Con su pinta melodita y lo tiene que quemar No pide el tigre, yo no lo vi El tigre está en la igua y lo vi Yo vi del tigre ¡Toca, la igua! ¡Paraigua! ¡Paraigua! ¡Negro, palma! Palma, 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 palma ¡Para el agua! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Que allá viene la candela! ¡Que allá vené por el higuerón! ¡Que allá viene la candela! ¡Que yo vi que me quemaba! ¡Que yo vi que me sacaba! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Que allá viene la candela! 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 ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Buenos! ¡La cadena viva! ¡Ese que es más de mi chau! ¡La cadena viva! ¡Vamos a vos! ¡La cadena viva! ¡La cadena viva! ¡Va! 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 ¿Está bien? ¡Buenos! ¡Buenos! Fue 초 mal mónica de todo esto. Juego, fuego, fuego, Que se quema la candela. Que se quema en Yatralba. Que se quema Chimichagua. Que yo vi que me lloraba. Que yo vi que me lloraba. Que te quite el muchachito Que no quites el portón Que se quema ya tal agua Que se quema sin agua Que te quite el muchachito Que se quema sin agua Que se quema sin agua Que se quema sin agua Muchas gracias Gracias y la alegría caribe Representada por el departamento de Bolívar